Descripción del mundo Mark Stratt En el primer paso, tenemos los productos Socket, que son aparatos electrónicos muy parecidos a una tablet, a un celular, a una laptop. Tienen seis atributos, que es número de funciones, diseño, duración de la batería, tamaño de la pantalla, potencia del proceso y un costo de base. En el punto número 2, nombres de las marcas, vamos a comenzar dentro de Sonites, por ejemplo, tenemos para el grupo T, la letra T, para Sonites la letra O y van a elegir libremente las letras a continuación. Por ejemplo, en el grupo T tenemos el nombre Tonite. Ustedes, en base a la letra que les toque, van a tener que desarrollar un nombre. Cuando los consumidores Sonite, tenemos cinco consumidores, cada uno tiene diferentes características. Los exploradores valoran mucho el rendimiento y son sensibles al precio. Los profesionales desean productos de alta calidad, pueden pagar productos caros. Los compradores exigen calidad-precio, son sensibles al precio. Los ahorradores piden productos baratos. Y los de altos ingresos compran productos caros. En base a este análisis, usted tendrá que ver, comparar, a qué público objetivo se dirige su marca. Tanales de distribución. Tienen que tener en cuenta los hábitos de compra de los clientes objetivos. Puede ser tiendas especializadas, grandes superficies y tiendas con barato. El entorno económico se desarrolla, dentro del maestro, en una economía altamente desarrollada. El PBI es bueno, no hay inflación, es estable. Tampoco hay cambios políticos y sociales para la toma de decisiones. Muchos éxitos en esta segunda etapa.